Buenos días, fortísimo, está la propagación, corta, corta, 5-9, tu señal, señal real, venga, buena cumbre, buen descenso. Ok, muchísimas gracias, José, sí, pues nada, está la cosa tremenda por aquí en 20 metros, como siempre, hoy estamos un poquito más bajo de potencia, estamos con dos vatios y medio, pues un abrazo, José, nos escuchamos. Eco, Alfa, 7, Gol, Eco, 7, Gol, Eco. Eco, América, 7, Gol, Eco, buenos días, E1, 5-8, 5-9, Reyes. Ok, buenos días, 5-9 también por Córdoba, feliz actividad. Un abrazo, saludo, buen día, Eco, Alfa, 8, Forstros, Yulia, 5-9. Bueno, había, ahí estaba, ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí. Hola, 40, Eco, 40, hola, 40, 10, 40. Últimas llamadas, este es Carvillas, Altavos, activando Xota de Calcaúna, aquí partamos 220, listo, dos, otra, 5,60, queda una sesión a mano, vamos. Y a 3 Tango Echo, 3 Tango Echo, 5,9. Bon día, a 2 Delta Hotel Tango, Ramón, 5,9. Y a 2 Delta Hotel Tango, y a 2 Tango Echo, 5,9, un abrazo, buen día. Y a 2 Delta Hotel Tango, y a 2 Tango Echo, 5,9. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.